Y en Estados Unidos aumenta la actividad de los grupos de odio étnico y racial, cuyo número casi se ha duplicado desde el año 2000. Así lo informa un estudio de un centro de derechos humanos norteamericano que cifra en más de mil el número de grupos extremistas por todo el país. Nicolás Sánchez nos va a ampliar el tema ahora mismo en directo. Hola Nicolás, cuéntanos, ¿qué otros datos está revelando este informe y cuáles podrían ser las razones de esta alarmante alza de la violencia étnica? Hola Mónica, si es el primer dato que nos deja este informe es escalofriante, ya que se calcula que actualmente existen 1.018 grupos de odio racial operando en Estados Unidos. Son de lo más variopinto, por ejemplo, neonazis, nacionalistas blancos, neoconfederados, skinheads, separatistas negros y un largo etcétera que se extiende por todos los rincones del país. Los grupos de odio racial y étnico aumentaron en Estados Unidos un 69% en los últimos 12 años con un especial aumento en los últimos 4. Parece que el hecho de que Barack Obama sea el presidente del país también ha influido en esta tendencia ya que desde su nombramiento este tipo de grupos creció alarmantemente. Además, la inestabilidad económica también es un factor clave. Solo unos días después de la matanza del templo de Wisconsin, una mezquita fue quemada en Joplin, Missouri, en un claro acto de odio racial. Según los expertos, Estados Unidos está llegando a niveles preocupantes de intolerancia entre diferentes grupos étnicos y religiosos. Aparentemente, la imagen de los Estados Unidos como un país muy abierto a la libertad de expresión, un país muy abierto a las libertades, no es más que una falacia. Y la realidad de los hechos es que este es un país basado en la violencia, es un país donde el respeto a las libertades, tanto religiosas como de información, cada vez es menor y donde cada vez el extremismo propugna precisamente a estas personas que o son enfermas o tienen acceso a armas o son personas que han sido educadas dentro de ese odio racial. Precisamente, Nicolás, la matanza en un templo indio en Wisconsin, de la que nos hablabas, ponía de nuevo en la palestra el debate sobre la necesidad de imponer controles de armas más estrictos en Estados Unidos. ¿Qué medidas se están promoviendo para prevenir semejantes tragedias? Pues sí, Mónica, la verdad es que trágicamente a este paso vamos a tener este debate una vez al mes. Y es que solo dos semanas después de la tragedia del cine de Colorado, Estados Unidos registraba otra matanza. En esta ocasión se trataba de un exmilitar, Wade Michael Page, que así se llama el autor de la masacre que provocó seis muertos y tres heridos el domingo pasado en un templo Sikh de Wisconsin. Page era un skinhead, una de las principales entidades de supremacía blanca del país. Este grupo tenía su sede en Texas, donde hay otros 45 de similares características. Pero hablemos de las armas. Al igual que ocurrió en la matanza de Colorado en esta ocasión, el arma utilizada, una pistola semi-automática de 9 milímetros, fue comprada de manera legal en una armería local. Las voces críticas con el uso de armas no se han hecho esperar. Sin embargo, de momento no se barajan medidas concretas. Recordemos que este es un año electoral y lo único que hemos podido escuchar decir a un candidato en este sentido es a Obama, cuando afirmó que, en su opinión, la población civil no tendría por qué tener acceso a las armas de asalto. En cualquier caso, tímida la reacción del presidente. Colectivos como la Red de Alcaldes por un América sin Armas piden que se implementen más chequeos y medidas de seguridad a la hora de comprar un arma de fuego. Lo más preocupante es que parece que la tendencia no cambia y solo un día después de la masacre en el templo de Wisconsin se ha detenido a un hombre que portaba una pistola y dos cuchillos en una sala de cine en Ohio. A todos preocupantes, por lo tanto, Nicolás, gracias por estar con nosotros en directo a nuestro informativo. Era nuestro corresponsal Nicolás Sánchez que nos comentaba más detalles sobre ese preocupante aumento de grupos de odio racial, étnico y religioso en Estados Unidos.